El insultante mote con el que la ultraderecha se refiere al rey Felipe VI tras firmar los indultos. Ha sido Trending tópica a primera hora de este jueves. Aunque Isabel Díaz Ayuso se preguntó qué haría el rey Felipe VI ante la concesión, por parte del gobierno, de los indultos a los presos del procés, la firma del monarca apareció en el documento oficial publicado por el BOE. La presidenta madrileña señaló, para sorpresa de muchos de su partido, al jefe del Estado y pese a que en el PP salieron a corregir a Ayuso, son muchos los que tanto en la derecha como en la ultraderecha, se han acordado de él este jueves, un día después de que salieran los presos en libertad. Y no precisamente para aplaudirle, sino más bien para todo lo contrario, para ponerle un mote insultante. La concesión de los indultos a los líderes del procés condenados por el proceso soberanista catalán se ha consumado. Tras el anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este lunes y la aprobación de esta medida de gracia este martes, este miércoles el rey Felipe VI estampa su firma en el Boletín Oficial del Estado, BOE, de este 23 de junio. El BOE hace pública esta jornada la concesión de indultos a los nueve políticos independentistas condenados por sedición y malversación, en la que se señala la aprobación de esta medida por parte del Consejo de Ministros de este martes. En los documentos, uno por cada líder secesionista, se expresa visto el expediente de indulto, por ejemplo, de Oriol Junqueras condenado por el Tribunal Supremo como autor de un delito de sedición con un delito de malversación. En el caso del dirigente de ERC, se indica su condena a 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación estipulada en la sentencia del alto tribunal y se especifica que se le privó definitivamente de todos los honores, empleos y cargos públicos, así como la incapacidad de obtener los mismos o ser elegido para cargos públicos el tiempo de la condena.